Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera Hoy con la previa del Club Deportivo Numancia Elche Club de Fútbol Jornada número 4 de la Liga 1-2-3 Y los de Pacheta visitarán Los Pajaritos Y como veis nosotros hoy nos hemos venido O yo por lo menos en este caso A la rueda de prensa del Martínez Valero Para traeros esta previa Arrancamos Arrancamos esta previa como hacemos habitualmente Hablando del conjunto franjiverde Ya que llega a Los Pajaritos después de una derrota Bastante contundente frente al Reus Por 0 goles a 2 Es un partido donde la gente tenía bastantes esperanzas Ya que bueno, las dos primeras jornadas de Liga Se habían decantado con dos empates Pero las sensaciones habían sido buenas Y veremos como se planta en Soria El conjunto dirigido por Pacheta Un Pacheta que no podrá contar con 4 jugadores Por motivos internacionales El primero de ellos era Sorikaba Ya que está con Guinea Conak Y también el caso de Alexander González Que ya ha convocado con Venezuela Iván Zocco con la selección sub-21 de Ucrania Y también el último fichaje del Elche Club de Futbol Francis Uzojo Que también irá con su selección de Nigeria También es importante señalar una baja Que se confirmaba hace unas horas En la rueda de prensa que ofrecía Pacheta Antes del partido frente al Numancia Que es la ausencia de Xavi Torres El centrocampista no podrá estar frente al Numancia Debido a unos problemas en su cuadriceps A lo que también se le añade la alta de Xavi Flores Que no estuvo en el último partido frente al Reus Un jugador que siempre se antoja de vital importancia Y que incluso apunta al once titular Y mucho ojito ahora porque os dejo con mi compañero Xavi Capilla Que lo tenemos en Soria Para que nos traiga la mejor información del Club Deportivo Numancia Efectivamente Dani Aquí estamos en los aledaños del Estadio de los Pajaritos Como siempre recorriendo la geografía española Aunque por lo menos hay que destacar El detalle que ha tenido hoy La organización de Somos de Primera conmigo Ya que por lo menos puedo estar sentado Vamos con la información del Club Deportivo Numancia El Club Deportivo Numancia Como saben llega en una situación semejante Al Elche Club de Futbol Y es que tras empatar los dos primeros partidos de liga Perdió la jornada anterior Frente al Club Deportivo Lugo En un apasionante partido En el que los sorianos se pusieron por 0 a 2 en el marcador Y llegó a remontar el Club Lucense Para llevarse el partido por 3 goles a 2 En cuanto a lesiones Llega con la única baja de Alberto Scassi El jugador estaba siendo fundamental En los esquemas del entrenador Aritz López Garay Pero una rotura en el soleo Le va a apartar de los terrenos de juego Como mínimo una semana Además destacar que va a ser un día importante Para José Rojo Martín Pacheta El técnico del Elche Club de Futbol E ídolo de la afición Franji Verde En su día también lo fue De la afición de los pajaritos Y es que no solo se retiró como futbolista En el Club Deportivo Numancia Sino que además llegó a ser entrenador Del primer equipo En materia de alineaciones El Club Castellano Leones En principio saldrá en portería Con Juan Carlos Un ex del Elche Club de Futbol Que como saben tuvo su periplo por el Oviedo Y el Villarreal entre otros Además le acompañarán en el lateral derecho Unai Medina En el centro de la defensa En principio estará Pichu Atienza Acompañado por Carlos Gutiérrez Y en el lateral izquierdo Otro ex del Elche Club de Futbol Adrián Ripa En el centro del campo En principio estarán Diamanca, Larrea y Fran Villalba Y arriba en ataque Llevoa y Oyarzun en los extremos Y en la delantera Otro ex del Elche Club de Futbol Como es Guillermo Fernández Hierro Por parte del Elche Club de Futbol En principio Pacheta alineará A estos 11 hombres En portería estará José Juan como lateral derecho Tequio, centro de la defensa Para Gonzalo Verdú Y Neider Lateral izquierdo Manu Rodríguez En el medio centro Como ancla Manu Sánchez Acompañado en la creación Por Gonzalo Villar En la media punta Yo apostaría Por el recién recuperado Javi Flores En el extremo diestro Josan En el extremo izquierdo Iván Sánchez Y arriba Ante la baja Por el compromiso internacional De Sorikaba Estará Benja Y como queda previa Las poquitas que ya vamos haciendo Doy paso a mi compañero Dani Para que nos diga La historia De los Club Deportivo Numancia Elche Club de Futbol Adelante Pues si Xavi Vamos a pasar ahora A hablar un poquito de historia Entre este Club Deportivo Numancia Y el Che Club de Futbol Para ello Nos hemos ido al último enfrentamiento Entre ambos equipos En Los Pajaritos Un partido que se decantó Con empate a dos Y lo cierto que fue Un marcador bastante curioso Porque en los primeros Diez minutos del encuentro El Numancia ya ganaba Por dos goles a cero Con dos goles de Valcarce Pero Al inicio de la segunda parte Un gran inicio de Los hombres de Toril Que era por aquel entonces El técnico Franji Verde Conseguían empatar el partido En primera estancia Sería Nino El de siempre Y después Para poner el empate a dos Sería José Ángel También Queremos señalar la última victoria Del Elche Club de Futbol En Los Pajaritos Una victoria Que se llevó a cabo En 2008 Con un gol tempranero De Miguel La firma del Club Deportivo Numancia Elche Club de Futbol La pone Dani Avellán Mi firma para este Club Deportivo Numancia Elche Club de Futbol Es que considero Que va a ser un partido Bastante igualado Primero porque Ambos conjuntos Llegan en la misma dinámica Dos empates Y una derrota También creo que Hay que tener bastante cuidado Con el Numancia Porque es un equipo Que a pesar de no haber Conseguido todavía Ninguna victoria Es el equipo Que más goles Marca en esta segunda división También es el equipo Que más goles recibe Entonces habrá que Intentar buscar ese Ese equilibrio Después gente como Nino Gente como Benja Gente como el propio Manuel Sánchez Por esa baja de última hora De Xavi Torres Creo que tienen que Aprovechar su Su oportunidad En el once Que creo que sería Muy beneficioso Para todos Y luego el caso de Pacheta Como comentaba Xavi Es un partido muy especial Para él Sobre todo en lo emotivo Porque estuvo Bastantes temporadas En Soria Y veremos a ver Cómo se desarrolla En este sentido Así que esta jornada Voy a volver a ser Bastante optimista Y me voy a cantar Con un 0-2 Favorable Para el Elche Club de Futbol Que creo que sería Lo mejor Para todos los ilicitanos La firma Del Club Deportivo Numancia Elche Club de Futbol La pone Dani Avellán Y hasta aquí Nuestra previa Del Club Deportivo Numancia Elche Club de Futbol Como veis Hoy hemos vuelto A innovar un poquito En esto de las previas Hoy la hemos hecho Desde la rueda de prensa Del Martínez Valero Y nada Os animamos A que nos digáis Algún escenario Donde os gustaría vernos Y nosotros Sin ninguna duda Intentaremos llevarlo a cabo Muchas gracias Y mucho Elche